Un mandamiento Un mandamiento Dios nos ha dado, que nos amemos unos a otros Que nos amemos, que nos amemos, que nos amemos unos a otros Que nos amemos, que nos amemos, que nos amemos unos a otros Amar, de corazón amar, es una bendición, es una bendición Amar, de corazón amar, es una bendición, es una bendición Hoy nuevas son cada mañana, las misericordias del Señor Jehová Hoy nuevas son cada mañana, las misericordias del Señor Jehová Y cuando el pueblo de Israel, que cautivado fue, ya no volvió a cantar Hoy nuevas son cada mañana, las misericordias del Señor Jehová Hoy nuevas son cada mañana, las misericordias del Señor Jehová Hoy nuevas son cada mañana, las misericordias del Señor Jehová